¡Papá! ¡Papá! Ya, Nachita. Vamos, dejemos a los papás gritando. Eh, niño. Ni... Niño, 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 niño. ¡Jajaja! ¡Qué cosa, Rocío! Se sacó la chica. ¡Sale de mi casa! ¡Sale de mi casa! ¡Sale de mi casa ordinaria! ¡De machoneo! ¡De machoneo! ¡De machoneo! ¡No me salió! ¡Ah, no, po! ¡Tení que no sé! ¡Que fuiste yo! ¡Que fuiste yo! ¡Va! ¡Uh! ¡Ned! ¡Mamerto! ¡Mamón! ¡Gil! ¡Gordo! ¡Fofo! ¡Perno! ¡Y huevo! Yo mañana le voy a aclarar la cuestión ahí en la presa. Y ahí le voy a decir... ¿Cuántas moscas son tres pares? ¿Cuántas moscas son tres pares? No, ¿cuántas moscas son tres moscas? Yo le voy a aclarar igual a madre. Yo te lo pasé de puro fiesta al fiesta. Te creí la ley de guagua, wey. La ley de guagua, wey. La ley de guagua, wey. Después llegaba el... El aula no tenía ni altar, wey. Unos chiflores que entran, se nos volaban los cuadernos, wey. Bueno, el asunto es que... Después de la vuelta caminaba hora y media también. Y el asunto es que después de eso... Puta, pero ya, po, wey. ¡Pero no cambié el texto! ¡No! Yo tenía que ir a pata, wey. ¡Hora y media, po, yey! O sea, la planta me quedó dura, ¿no es cierto? Tú la habís tocada, doctor, tú. Le daban así... Oye, caminaba todo el día, wey. Y después le vuelto lo mismo, wey. Entonces, estaba todo el día... caminaba para acá, caminaba, wey. Bueno, y la cuestión es que después... Cuando murió mi mamita... ¿Qué es lo que está pasando aquí, wey? 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 ¡Cuidado, también, po! ¡Equiliria, vete, po! ¡Equiliria, vete, po! ¡Equiliria, vete, po! ¡Equiliria, también! Además, haría una cosa así... ¡La Rocío está embarazada! ¡Puntan! ¡Puntan! ¡Aaah! 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 ¡Jesú, madre! ¡Eh! ¡Esta! ¡Voy a llover, wey! ¡Apareció la guagua a la comer, wey! ¡Disculpe, Marta! ¡Fega la guagua a su día, wey! ¡Disculpe, oiga! ¿Qué es lo que pasa, hombre? ¿Dónde andas ahí metido, cabrón? ¡Disculpe, presta! ¡Hueco de hueco! ¡Oiga, discúlpese! ¡Oh, no, no! ¿Qué? ¿Sabes qué? En el fondo, yo estoy acá por los cabrón. Quiero que ellos estén bien. Ya, caray. Por eso... ¡Aaah! ¡Aaah! Vamos a participar del negocio. Nos conocí en los... ¡Aaah! 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 ¡Huelga! ¡Tienes que impedir que esto de la huelga... ¡Huelga! 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 De la huelga... ¿Sabes cuando nosotros teníamos... ...champú y lo echábamos detergente? ¿Te acordáis? Sí. Así se me juega cayendo el pelo a mí también. Yo creo que me hizo mal esa cuestión. Yo creo que se te han caído, ¿vale? Que ustedes no nos han dado cuenta. ¡Aaah! 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 ¡Qué bueno que viniste con tu hijo! ¿Cómo está? Sí, es que este cabrón... Este cabrón me ayuda en todo. Él mira a su derecho. Oiga, yo no hago nada sin él. El chiquitito lo creí así yo. ¡Aaah! ¡Mira tú! Bien, acompáñenme... ¡Mira tú! Bien, acompáñenme por acá... ...eh, para... ¡Ey! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Ay, leso! ¡Ay, ay! ¿Qué es lo que te hiciste aquí? ¿Qué? ¿Le pasó algo a mi cabrón? No, no, no es eso. No es nada eso. Lo que pasa es que... Hace la pila rato que yo te quería hablar de un tema re grave, po. Pero ella en la casa no se mueve. No lo sabía. ¡Ey, ey, ey! ¡A potín que se mueve! ¡La escucho! ¡Ay! ¿Qué le pasó? ¡Esto! ¡Que no se quedan! ¡Esto! ¡Claro, claro! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Está todo bien! ¡Ahí! ¡Ay! ¡Pero! ¡Espera! 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 ¡Espera esto grave ahí! ¡A ver, a ver un poco! ¡Ay! ¡Ey! ¡Ay! ¡Qué manera de golpear la puerta es esa, por favor! ¡Ya! ¡Ah! ¡Qué más iba a ser! ¡Obvio! ¿Qué querí? ¡¿Qué?! ¡No! ¡Suéltame! ¡No! ¡Ya! ¡Ya! ¡Me duele! ¡Me duele! ¡Ahí! ¡Ay! 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 ¡Me dolió! ¿Qué?! ¡Me sacaste un pechón de pelo! ¡Voy a llevar a la policía, desgraciada! ¡Y he merecido que te lo tenís, po! ¿Qué te has imaginado, peuca, desgraciada? ¡Irme a robar la tienda! ¡Ah! ¿Qué? Perdóname, yo te odio con el alma, pero no necesitas andar robando, ubícate. ¡Ah! ¡No, po! ¿Te creí que no sé que fuiste yo? ¡Va! ¡Ah! ¡No, po! ¿Te creí que no sé que fuiste yo? ¡Va! ¡Ah! ¡No, po! ¡Besos! ¡Oh! ¡Oye, tú! ¡Ah! ¡Déjate de mentirle a todo el mundo! ¡Ay! ¡Me asustaste! ¡Tú eres como en película de terror! ¡Sales detrás de las paredes! ¡Chuqui! ¡La muñeca de Eólica! ¡La muñeca de Eólica! ¡Tú eres la única del terror! ¡El terror eres la única! ¿Sí? ¡Sí, por la hoja laboratorio! ¿Por qué no le decís la verdad? ¿Que no estáis nalizia? ¿De qué estás hablando, por favor? ¡A esto! ¡A esto! ¡A esto! ¡A esto! ¡A esto! ¡A esto! ¡No estoy hablando! ¡Abre! ¡Carmen! ¡Carmen! ¿Qué estás haciendo? ¡Levántate, po! ¡¿Cómo me voy a levantar? ¡Franc! 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 ¿Pero a ti te gusta Santiago, no? ¡No, sí me gusta! O sea, igual la gente es rara aquí, oiga... A la gente le dice... A las cuestiones, no sé... ¡Mire! ¡Departido mucho taco! ¡No, no, no! ¡Vamos! Y... ¡A acción! Pero a ti te gusta Santiago, ¿no? ¡Ah! De gustarme, de gustarme, sí... Me gusta, pero... De verdad que igual la gente es como rara aquí... A más le dicen las cuestiones tan raros... Fíjese que se cuestiona al... 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 Al cemento amarillo, o sea... La... La cutumita esa... Le dicen los motoros... ¿Qué tiene que ver con el toro? No tiene nada que ver, po... No... A más hay mucho taco también... Sí, sí, sí... Por eso es que yo en el fondo estoy acá por mis cabros... Quiero que ellos estén bien, ya carás... Yo creo que... ¡Aaaaaaaaaaaah! Te quedaron entero, vos... Oye, yo ya... Fuimos a la universidad con tu tata... ¿Qué? ¿Eh? ¿Y qué... ¿Por qué? ¿Qué le dijeron? Bueno, porque como vos no traís la nota para acá... Pues te la fuimos a buscarla, pues... Si vos te lo pasás de pura fiesta en fiesta, pues... Te creí la ley de guagua, pues... Pobrecito está empecinado con la Rocío... Dejémoslo tranquilo... No, 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 sí... Yo... Yo mañana le voy a aclarar las cuestiones ahí en la presa, pues... Y ahí le voy a decir... ¿Cuántas... Son tres pares? Pues... No, no, no. Entonces, voy a estar en el mes, pues... Me voy a declarar igual, me vi. Oye, un poco te voy a dar una idea... Te voy a encontrar como... Como juega mi... Mi caso personal, ah... Yo... Bueno, allá en el campo, pues... Llegué hasta octavo básico nomás, pues... Ah... Lo que pasa es que el colegio quedaba re lejos, entonces... Me tenía que ir a pata, pues... Hora y media, pues... Pa' allí, hombre... O sea... La planta me quedó dura, ¿no es cierto? Tu la habéis tocado, pudo, tortuguelos... Oye, caminaba todo el día, pues... Y después la vuelco lo mismo, pues... Todo el día camina para acá, camina para allá. Y la cuestión es que después, cuando murió mi mamita, es... ¡No! ¡No! ¡Me la has tocado! ¡Muchas papas! ¡Muchas papas! ¡Muchas papas! ¡Muchas papas! Mira, para graficarte a lo mejor, para que intentáis un poco te contar mi experiencia personal, ¿verdad? Yo allá en el campo, resulta que... Bueno, yo llegué hasta octava base con nada, ¿verdad? Lo que pasa es que allá el colegio era re lejos y yo me tenía que ir caminando y como hora y media me depuraba de llegar, ¿verdad? Y después allá llegaba y el aula no tenía ni ventanas, oye, unos chiflores que entran, se nos volaban los cuadernos, ¿verdad? Bueno, el asunto que... ¡Fue de la vuelta, caminaba hora y media de mí y resulta que después de eso... ¡No, bro, ya, bro! ¡No cambié el texto! No vas a entender. ¡Puedo sorprender este sello! ¡Por qué te tengo que estar ancho! ¡Ahhh! Boys, boys, boys... I go to my institute... now! ¿Los hago un sanguchito para el camino? No, 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 hombre. La comida a mí me desconcentra, pey. Y tengo la mega prueba, pey. ¿Qué? ¿Un quiz? No sé, la Alejandrita hay que ser diferente, pey. ¡Ay, don Facundo! ¿Una prueba? ¿Una prueba? Sí, una prueba. Doble, pey. Nota doble. Claro, ¿y cómo hacer notas dobles raras, pey? O le ponen una nota, le ponen dos nota, o tres, y bueno, y mejor vamos de nuevo, y me perdí, y... ¿Por qué? 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 ¡Au! ¡Tenía empresa por todas esas cuestiones! ¿Por eso es que te andas buscando? ¿Por qué te andas buscando vos, lindo? ¡Ah, lindo la cuestión! ¡Ahora soy feo yo luego! ¡Claro! ¡No me espero eso! A que si nosotros no hubieramos ido para el campo, nada de estas cuestiones estaría pasando. ¿Por qué no dejáis? ¡Tenía la empresa también! ¡No tiene nada que ver! ¡La cuestión de la empresa! ¡No tiene nada que ver! ¡Con que no! ¡No! ¡No tiene nada que ver la cuestión de la empresa con el campo! ¡Que nos vayamos! ¿Ahora qué está pasando acá, pues? ¡Ah! ¿Qué son los gritos? ¿Se van a despertar a los cabros chicos, pues? ¡Claro, se van a despertar a los chicos! ¡Pero! ¡No, papá, labriando! ¡Papá! ¡Ay, Rocío! ¿Cómo se le ocurre decir eso? Si yo la cuido feliz. Además, a casa de entretener con los niños de la casa. ¡Susana! ¡Jacinto! ¡Tienen visita! ¡Anda, anda! ¡Nacha! ¡Qué bueno que viniste! ¡Vamos a la noche! ¡Ya, Ale! ¡Nosotros nos vamos! ¡La vamos a pasar a buscar en la noche! ¡Ya, mojona, rica! ¡Felipe! 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 ¡Muy bien! ¡Felipe! Oye, ¿y la mamá? Y trabajando Está buena para trabajar, parece Y debe estar poniéndose al día Como faltó días Y trabajó esta noche Yo te voy a decir una cuestión ¿No tiene nada que ver con los besos que nos damos nosotros? Nosotros nos damos unos besos ricos Esto es como un beso arrebandado No quiero hablar más del beso Yo lo acepté en la empresa De puro toque Y me he portado súper bien con él Y el vale de corazón Me encantó el colegio ¿Verdad? Y por fin tengo compañeras inteligentes Hasta nos pasan materias súper avanzadas Que hasta yo ni sabía Oigan, yo le advierto que yo Que yo no entro en ese colegio No Si son para puros hombres, lesa Sé que hablo yo Pero no sé qué digo Oye Facundo, ¿y cómo te juegues la empresa? ¿Qué empresa vi? Acción Oye Facundo, ¿y cómo te juegues la empresa? ¿Qué empresa? ¿Cómo que qué empresa? Si no te estoy hablando de la presa O te estoy hablando de la empresa Porque para allá fuiste o no No, pero... A mi mujer y a mí Nos encantaría que Pasaran por la noche En la casa Para un aperitivo Y algo para explicar Por la casa en la noche ¿Cómo? Yo no lo entendí nada ¿Cómo vamos a pasar por la casa en la noche? ¿Qué pasaran por la casa en la noche? Ah, porque necesitaba espacio Porque tengo que ayudar Porque limpia el baño Lo que es brillante Como me gusta a mí Ya Eso Entonces Esta no Oye Veo que estás bastante Eh... Congraciada Con... ¿Colaboradora? Eh... Hacendosa Hacendosa era Congraciada Esa peuca No le ha sacado Los ojos de encima A mi marido Yo te voy a hacer Una agüita de melisa Pa' que te calmen los nervios Ya No me hagas ni una cuestión Mami ¿Sabés qué más? No me hagas ni una cuestión ¿Qué? ¿Por qué? Espérate, Roma ¿Qué vaya a hacer, Rosa? ¿Qué vaya a hacer, hija? Es que Recién me tomé con Facundo ¿Y sabés qué me dijo? Ese huevito quiere sal Entonces yo creo que Se está dando cuenta Que le pasan cosas conmigo Ay ¿Qué? ¿En qué quedamos, Rebeca? ¡Vamos! ¡Ay! ¿Cómo voy a decir Rebeca? Acción Y lo peor de todo Es que yo Me voy a llevar a una amonestación Del colegio de abogados Por todo esto Oye, ¿y Tortolia? Oye, ¿por qué no me acompañáis? Para la casa, ¿verdad? Es que... Yo quería saber Quién estaba detrás de... ¡Aaah! Acción Y lo peor de todo Es que yo Me voy a llevar a una amonestación Del colegio de abogados Por todo esto Oye, ¿y Tortolia? ¿Por qué no me acompañáis? ¿Por la casa? ¿Sabés qué? Yo quiero saber Quién puede estar detrás De papas, ¿por qué? ¡Papá, Pripy! 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 ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Acción! Y lo peor de todo esto Es que yo Me voy a llevar A una amonestación Del colegio de abogados Por lo que hicimos Oye, Tortolia ¿Y sabés qué? ¿Por qué no me acompañáis Para la casa? ¿Y sabés qué? Yo ya sé Que estás detrás De todas estas cuestiones ¿Qué fue esa pausa? ¡Acción! Y lo peor de todo es que yo me voy a hallar una amonestación del colegio de abogados por todo esto. Oye, ¿y Tortolia? Oye, ¿por qué no me acompañáis? Para la casa, ¿verdad? Es que... Yo quería saber quién estaba detrás de... ¡Aaah! Uy, la pita y la pote y este milagro, ¿por qué llegaron juntos? Prepárate para esto. Felipe va a trabajar conmigo como asistente de la empresa. ¿No estáis estudiando ingeniería comercial para hacer el sur? ¡Chuega! ¿Cómo va, quiero esto? Y este es nuestro proyecto estrella. Condomilio... Condomilio Emilio. ¡Acción! Y este es nuestro proyecto estrella. Condomilio Velo Horizonte. Bello, bello. Eh, Velo es como en portugués. Perdón, disculpa, no... Ya, Nachita. ¿Vamos? ¿Dejemos a los papás gritando? Eh, niños, ni... Niño, niña, niña, no se... Niño, niña, niña, no se... Niño, niña, niña, niña... Bueno, no me corté cuenta.